Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 29 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución y presentaciones Oscar Di Profio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud Como ustedes saben, somos un grupo de profesionales que hace 30 años Venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios Que es la medicina que yo decía hace 30 años y me miraban con cara rara dentro del Garrahan del Santoyani Es la medicina que hay que practicar, ¿no? Para llegar al hombre sano, para que éste no se enferme Y ahora no se puede decir el hombre Persona hay que decir Muy bien Y yo recuerdo, acá está el doctor Versusky Que ahí lo conocí hace 30 años atrás en el Garrahan Que estaba el doctor, ¿te acordás vos cómo se llamaba Versusky? El director, Carlos Carlos Dalbó, el primero fue O'Donnell El segundo El segundo fue Dalbó Después vino Mauro Castelli En equipo de Mauro Castelli Carlos Carlos Era el... Bueno, ya nos vamos a acordar, las cosas van y vienen Un hombre extraordinario Y dijo Ana María Yo estaba transmitiendo desde la radio Una radio muy chiquita, 10 cuadros a la redonda Le cuento un poquito la historia, ¿no es cierto? De lo que fue nuestro programa Y llegaba a 10 cuadras a la redonda Y vino precisamente este médico Al cual yo quise muchísimo Durante tantos años, ahora ha fallecido Y me dijo Ana María, ¿te animás a hacer un programa desde el Garrahan? Porque los médicos son perezosos No quieren salir Y una vez por... No, yo no me animo por mes, no ¿Cómo que no? No, no, una vez por semana voy a estar Y así me instalé en el Garrahan Después en el Santoyani Porque los médicos decían Profesionales de la salud en sí Que era falta de ética Si bien era el siglo pasado No era el principio del siglo pasado Decían, es falta de ética Ir a las radios a hablar Nosotros estamos para curar No, nosotros estamos para prevenir Después de 30 años Hablar de esto parece una cosa irrisoria Bien, y desde acá muy humildemente Con los mejores profesionales de la salud Realmente me quedé con un puñado De más o menos 600 profesionales Amigos profesionales Y que yo considero que son buenos seres humanos Buenos profesionales Por ahí me enteré que no todos Pero bueno Siempre existe la excepción Y nos tenemos que acostumbrar a todos Porque son seres humanos Los que nos acompañan Yo tomo la parte profesional ¿No es cierto? Estamos con un grupo hermoso Hoy de profesionales El doctor Horacio Jofré Galibert Fundador y presidente de APADEA Y también de la Federación Argentina de Autismo Nos va a hablar acerca de cómo se trabaja desde APADEA El doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Amigo de ruta de 17 años Va a hablar acerca de tabaquismo El doctor Ernesto Versusky Traumatólogo El tema problemas de columna En los niños Y la doctora Ángela Gómez Médica obstetra Va a hablar de embarazo Y enfermedades autoinmunes Y ya le doy los muy buenos días Al doctor Mariano Favaloro Buenos días Ana María Bien Mariano Sabemos que el día 31 de mayo Fue precisamente el día del tabaquismo Contanos Acerca de este mal hábito Que pasaba hace 10 años Que pasa actualmente Si avanzamos Adelante Mariano Si avanzamos un poquito No mucho y no lo que uno querría Sobre todo como profesional médico Que hubiera progresado El desterrar El tabaquismo Tiene justamente La influencia de la nicotina Que es un adictivo De primera línea Tanto más que la cocaína Y entonces Es muy difícil Justamente Lograr Que la gente Que tiene El hábito Y La adicción al tabaco Revierta Sus costumbres Hay muchas campañas Hay muchas leyes La OMS Ha dado Convenios marcos Desgraciadamente La Argentina No ha firmado Es uno de los pocos países En el mundo Que no ha firmado Ese convenio marco Por lo tanto No avanzan La lucha Antitabáquica Como debería ser En nuestro país De hecho Hay leyes En el Congreso Para restringir Más el uso Del tabaco Y sobre todo Para aumentar Se ha demostrado En el mundo Que la mejor medida Para Aparentemente Para disminuir El consumo Del tabaco Es el aumento De los impuestos Y encarecer El uso Del tabaco Bueno En la Argentina Las empresas Lograron hacer lobby Y parar Una ley Nueva Que está en el Congreso Para que no aumenten Más los impuestos Este Parece que el dinero Es más poderoso Que la salud En la Argentina Por ejemplo Está reconocido Por el Ministerio de Salud Que el 10% De todo El gasto De salud De la Argentina Es para tratar Las complicaciones Provocadas por el tabaco Por el tabaquismo Así que No es menor El efecto Deleterio Sobre la salud Y tiene un costo Muy importante Un costo En dinero Y un costo social Porque son pacientes Que hacen complicaciones Sobre todo Respiratorias Y cardiovasculares Que también Les traen Un final Muy muy feo Y escúchame Mariano Por ejemplo ¿Cómo se llama esto Que te fuman como El vapeo El vapeo El cigarrillo electrónico El cigarrillo electrónico El líquido El líquido que se le pone Se pidió A las empresas Que vayan disminuyendo La concentración De nicotina Para hacer Una desensibilización A la nicotina Progresiva En los fumadores Parece que todavía No han dado Mucho eco A esta proposición De los gobiernos Sobre todo De Estados Unidos Pero además Se ha demostrado Que las sustancias Que tienen Los acompañantes Que completan La fórmula Producen Una inflamación Del endotelio Y entonces Son provocadoras De la Comienzo De la placa Arterosclerótica En las arterias Porque rompen Justamente La barrera Para que no se produzca La arteriosclerosis Así que el daño Es muy grande El daño es muy grande Y sigue siendo No tan severo Como el cigarrillo Pero sigue siendo Malo Sobre todo Para los que lo fuman Porque el cigarrillo Sabemos que Mucho peor El humo De segunda mano Que el de primera mano Y hay más víctimas Por segunda mano 7 millones de personas Mueren anualmente En el mundo Y 890 mil Fumadores pasivos Así es Así es Y la otra Es que tienen 5 mil Alrededor de 5 mil Sustancias tóxicas Entre ellas La nicotina Que es la más Adictiva Pero Cianuro Tiene también Entre tantas cosas Entonces yo no entiendo El monopolio Tan grande ¿No? Que primero está La venta Y después está La salud De los seres humanos Porque Las leyes Acá no se respetan Don caballero Don dinero Yo lo que haría Con ¿Cómo se llama? Vapeo El vapeo O cigarrillo electrónico Yo lo que haría Prohibiría Prohibiría directamente Que se fabrique Acá está prohibido La venta Pero vos Entras a los lugares Por internet Y te lo venden Y por eso Entonces el gobierno Sabe Por supuesto ¿Por qué no va ahí? Lo prohíbe Exacto Exacto Que la mujer Es un ser humano Que tiene los mismos derechos Que el hombre Pero también No hay que No hay que encerrarla En una pieza Como la tenían Una mujer Veinte años encerrada Y en otro momento Hubiesen dicho Y la encerraron Porque estaba loca Entonces Que las mujeres Vayan A la plaza Congreso A expresarse Todas juntas Sin corpiño Está Y con la cola al aire Entonces ¿Qué es esto? Esto es un Es un circo Estamos en medio Del circo Donde no hay valores Y donde se perdió La cordura No, yo tengo La definición Para mí En este momento De la Argentina Es que Uno Todo es mentira Porque tenés al político O al que no sea político Pero que habla Y te dice Esto es así Vamos a hacer esto Y vos sabés Que está haciendo O no lo hace O está haciendo Todo lo contrario Que es peor Todavía Exacto Y la segunda Es que Como todo es tan contradictorio Y está tan fuera de la realidad Yo creo que es un gran Hospicio En este momento La gente está Descontrolada Psíquicamente Porque no sabe Qué pasa Todo es mentira Todo es mentira Y todo es al revés O sea Los políticos Mintieron siempre Pero ahora Hay una Esto lo vengo diciendo Hace rato ¿No es cierto? Hay una nueva profesión Que es la profesión De panelista Todos opinan Y dicen cualquier cosa Entonces Nos pudre en el cerebro Todo el día Más La que está La ama de casa Que está mucho tiempo Más frente al televisor O escuchando la radio Donde cada uno Dice lo que quiere Pero no bueno O sea Es para tirar abajo Y destruir la mente Nos están destruyendo Yo digo Ojalá que llegue Octubre rápido ¿No? No importa ya Quien gane Sino Por nuestra salud mental Y volvemos A la salud Sacrimos de la salud mental Y como para redondear ¿Qué podés decir Del cigarrillo? Y que hay que Profundizar las campañas Sobre todo Acá en la Argentina Firmar el convenio marco Que es lo que quiere Todo el mundo Y adherir a ese convenio marco Y entonces Si bien ya hay Un alto grado De condena social Al hábito tabáquico Tiene que haber Como bien decís vos Y digo yo Yo también Prohibiciones Bien Si no hay prohibiciones Las cosas no se hacen Lamentablemente Como los chicos Antiguamente ¿No? Porque ahora si la maestra Los pone de florerito Siendo Yo fui maestra jardinera 14 años El único elemento Que teníamos Cuando se mordían Cuando se pegaban Los poníamos de florerito A los chicos Nunca Ninguna madre Decía nada ¿No? Entonces 14 Cuando yo colgué Los guantes De maestra jardinera Empezó la época En que la madre Venía a cuestionar Y decía Mi hijo Lo Pusiste de florerito Lo puso De florerito Y todos los compañeritos No, no, no Señora, mire Su hijo lo puso de florerito Porque cuando yo Me acerco Para decirle Que no muerde Su hijo Se protege la cabeza Entonces Yo Lo único que hago Es ponerlo de florerito Protege la cabeza Es que los Los nenes Con el bracito En cruz Porque la madre Le daban la cabeza Un coscorrón Seguramente Yo dije Esta es la época ideal Momento ideal Después El hijo El hijo Del médico Me dijo Si vos me pones De florerito Son todas las cosas Que me llevaron A mí A dejar la docencia Entre otras Si vos me pones De florerito Yo Vieja Vieja fea Te voy a colgar Del picaporte De la puerta Por suerte Tenía 27 años Así que bueno Las cosas Fueron apareciendo De a poco Y fue avanzando Porque ahora Los docentes Va a los padres Y le pegan Directamente Así que Ojalá que esto Se pueda revertir En algún momento Al corte Por favor Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través De nuestro programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 Estamos sumando Nuevos espacios verdes En la ciudad Para que los vecinos Tengamos más lugares Para encontrarnos Además Incorporamos juegos Para los más chicos Y actividades Para todas las edades Disfrutar tanto Las plazas Y los parques Juntos Seguimos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Busco en Hablemos de Salud Y bueno Ya lo presenté El doctor Horacio Jofré-Galibar Muy buenos días Horacio ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días A María Y bueno También a los señores médicos A los profesionales A ver que un lujo Estar acá Muchas gracias El lujo es mío Y por suerte Por un amigo común Nos volvimos a encontrar Y bueno Y bueno Lo tenemos nuevamente Horacio Jofré-Galibar Gran luchador Yo creo que Ahora 18 años Que nos conocemos Horacio Sí, como 20 Bueno Sí, más o menos ¿No? 20 años Y siempre luchando Por lo mismo ¿No es cierto? Por los derechos A través de Apadea Y por el autismo ¿Podés explicar Qué es el autismo Y qué están haciendo En Apadea? Bueno Hoy hay muchísima información Uno aprieta un botón Justamente El otro día Teníamos una reunión En Apadea Con muchos padres Y el tema era Para administrar La cantidad Terrible De información Que hay Que es avasallante Y también A veces no es del todo clara De tanta que hay Para nosotros Tomamos la definición Universal Del autismo Como disfunción cerebral Que afecta Básicamente Tres elementos Esenciales nucleares Del funcionamiento Del cerebro Un poco Que es primero Estas personas Vienen al mundo Con un problema En la reciprocidad social En la interacción social Poder entender el mundo Lo segundo Es la forma Digamos En la comunicación Verbal y no verbal Y lo tercero Es el comportamiento Que todo ser humano Viene con Una estereotipia Ya de ese tipo Y los nuestros O las personas Contea con trastornos Con trastornos En el espectro autista Bueno Desde la imaginación En los procesos Intelectuales Y mentales Normalmente Cuando piden un ejemplo Siempre digo Es el chiquito Que vos le da un autito Y la ruedita En lugar de hacerlo girar Y jugar Como cualquier chico ¿No? Hacer andar el autito ¿No? Toma la ruedita Y la hace girar ¿No? Horas enteras Por ejemplo Ahí está un poco El juego simbólico Esto es muy rápidamente Así callejeramente Pero es lo que La gente más entiende ¿No? Claro Vos sabés que Son En Catorce años Tuve una niñita Autista ¿No? Y Agarraba dos maderitas Y las pegaba Contra La mesa En forma sistemática Y Con un movimiento Pendular Entonces Llamé a los padres Llamé a la madre Lo negó Que eso lo hacía en el jardín Llamé al padre Lo negó Que eso lo hacía en el jardín Porque pensaban que yo La iba A echar del jardín Yo llevaba la dirección Y al contrario O sea Lo que queríamos Era ayudar Estuvo dos años Con nosotros Y cuando tuvo que ir A un preescolar Que seguramente La iban a mandar A un preescolar especial Que ahora quizá No se hace Y lo veo muy bien Decidieron No darle escolaridad Y Muchos años después Yo pasé por el jardín De la casa Y la tenían sentada En el jardín Que nunca me voy a olvidar Como si fuese Una plantita más La dejaron Encerrada En la casa Para no mostrarla Eso Ocurrió hace Treinta años Atrás ¿No es cierto? Ahora ¿Cómo es La actitud De los padres? Bueno La actitud De los padres Justamente Apadea Que me preguntabas O anunciabas Que hacemos Cómo trabajamos Es una asociación De padres Donde trabajamos Justamente Esto que está Señalando vos En este momento Hay una En este momento Una de las políticas Públicas Quizá de las movidas Más importantes Como asociación De padres Es la detección Temprana Y las nuevas Estrellas Para los padres Y para la etiología En sí Y para la sociedad No son ya Los científicos Que de la cátedra Dicen Y escriben Artículos Hoy son las maestras Por ejemplo Son los profesores De educación física Son los que primero detectan Hubo un gran problema En los años 80 Que nosotros planteamos No lo descubría La pediatría O el pediatra de cabecera Eran los papás Que iban con los cuestionamientos Y normalmente el profesional Se negaba a entender Porque tampoco sabía Lo que era el autismo Exacto Porque en esa época En la facultad Solamente en una materia Como tenían por ahí Perdidamente Lo que era la etiología Esto también fue evolucionando También que si alguien Nos está escuchando Y sobre todo es un papá O algún maestro O alguien que trabaja en esto No hay dos autistas iguales No digo en una exageración Que hay tanto tipo de autismo Como autistas hay Pero hay muchísima cantidad De autismo No puede ser que si vos tomás Un Bill Gay Por ejemplo Que dicen Y hay muchas otras personas Que hablan 3, 4 idiomas Son erudictos Bueno, eso sería un autismo De alto funcionamiento Y también Para no mezclar tanto los temas O mi hijo Que es el otro extremo Con trastornos asociados Agresión Autogresión Automutilación Vestido como astronauta Es decir El universo Es amplísimo Y lo más terrible de todo Es, o mejor dicho Es una buena información Si lo tomamos En sentido positivo Es que los diagnósticos Son mucho más rápidos Se detectan mucho más Pero es alarmante Porque de cada 55 60 personas Que están naciendo En este momento Está apareciendo Una persona con TEA Con trastorno al espectro autista Esto nos indica Muchas cosas Te hago una pregunta ¿Cuántos años Tiene tu hijo? Ayer cumplió 36 años 16 cuando vos venías O sea que 20 años 20 años ¿Y por qué decís Vestido como astronauta? Porque Nacho tenía Un autismo caneriano Que partía de ese cuadro Pero con un montón De trastornos asociados Además los componentes De agresión Autogresión Trastornos del sueño Retraso madurativo Etcétera Y llegó un momento En que empezó a agredirse Autoagredirse No agredía generalmente A los hermanos Él tenía 7 hermanos Pero se autoagredía Él solo ¿Sí? Y bueno La única manera De autoprotegerlo Porque se muerden Generalmente Cuando no todos Cuando hablamos de esto Con mucho cuidado En los medios Porque la gente Bueno que tiene Recién el diagnóstico Bueno esta noche Va a la casa Si quiere pegar un tiro No es el caso Antes en la época De los 80 Era como un 30% Quizás porque no estaban Del todo abordados No estaban detectados Eran diagnósticos tardíos Hoy No llega a ser Un 15% Los TIA Digamos Con trastorno Asociado con agresión Autogresión Automutilación Bueno Porque hay mucho Más previsión ¿Sí? De tal manera Que hoy Hay muchos mecanismos Muchos tratamientos Mucha metodología Muchísimos dispositivos De tal manera Hay tanto Que es un gran negocio También tratar autismo Entonces Como digo Es tanto lo que tenemos Que creo que Recibirnos de inteligentes Como padres Como líderes De organizaciones De frente a muchos padres Y para fijar Una política pública O en los medios De comunicación Justamente Tratar de ver Que es lo que sirve Y lo que no sirve Y ser un mensaje Muy claro hoy día Exactamente Desde Apadea ¿Cómo pueden ayudar ustedes? Ayudamos Primero En la Esto que vos decías Que si lo escondían Hace 30 años Hoy no lo escondemos más A nuestros hijos Al contrario Hay todo un mecanismo Para mostrarlo en público Para visibilizarlo Para empoderar A la persona Con trastorno De la espectro autista Con discapacidad Para empoderar A los padres Esto es un trabajo Que parece sencillo Pero el que venimos haciendo Nosotros nacimos Prácticamente Con la venida De la democracia En el año 83 Con el doctor Alfonsín Cuando bueno La eclosión De los derechos humanos Pero estuvimos Como 11 años Debatiendo Impresionantemente Una guerra declarada Padres versus profesionales Sobre todo Con los médicos Y hay médicos Que me van a entender ¿Por qué? Porque había Un hegemonismo médico Centro Céntrico Asistencialista El discurso Del almacén psiquiátrico El discurso biológico La internación La recuperación La rehabilitación Y en realidad Esta temática Es todo lo contrario A eso Es decir Cómo incluir Justamente A la sociedad Cómo en esa época Estábamos expulsados Del sistema educativo Hoy por suerte Lentamente Fuimos siendo absorbidos Por el sistema educativo Todavía Todavía A mi convicción interna Digamos Un poco Los debates Que tenemos En las academias Sobre todo No hay un sistema De salud En el país Hay sistemas médicos PMO Se sigue Primero el médico Después Dios Más o menos Con todo respeto Pero en realidad Hoy también La etiología Ha avanzado Y los diagnósticos No aparece Palmariamente Tu hijo es autista O tiene tal cosa Sino que es multiforme Entonces a veces Teniendo una persona Con esta característica Resulta que el diagnóstico Se basa en la observación Y la conducta De la persona Que uno tiene en frente Entonces tiene que ser Un experto Para poder darle un diagnóstico Y más un diagnóstico Diferencial Y esto se ayuda Con la psicología Con la fonoideología Con la maestra jardinera Con la antropología Con un montón De ciencias y disciplinas Que ayudan Y el médico Es uno más Nada más A esto estamos tendiendo De hecho Que justamente Hoy como está El mundo moderno Es que la discapacidad Se corre el modelo Hegemónicamente médico Y se va al modelo social Donde es Lo que nosotros necesitamos De la medicina Es que haga ciencia No que se meta En el tratamiento Que haga las veces De la maestra jardinera O que haga un tratamiento Cognitivo o conductual O que dirija Ese tratamiento Porque va a fracasar El médico está Para hacer ciencia ¿Sí? Y para seguir justamente Por ejemplo Cuestiones de medicación Trastornos del sueño Asesorar a la familia Al equipo Entonces eso Es lo que hace Padilla en este momento Con dos servicios centrales Que es integración escolar Y apoyo pedagógico Hay unas 760 familias Que estamos atendiendo Llevando a la escuela Y enseñando el mecanismo Del cómo aprender A una persona Con TEA Con trastorno del petrocutista Y todavía queda Lo que vemos Que cuanto antes Habría que De alguna manera Socializarlo Son los tratamientos Cognitivos o conductuales Que son los tratamientos Traídos de Estados Unidos De modificación de conducta Que dan Excelentísimo resultado Pero encarado Hacia la educación Yo tuve la suerte Que me invitaste Al lanzamiento del libro Contanos Contale a la audiencia De qué se trata Bueno Nosotros todos los años Tratamos de publicar Con nuestro fondo editorial propio Publicar todo lo que hacen Nuestros profesionales En lo posible Lo que hace la institución A los hechos Digamos Y mostrar los resultados De los procesos Y los resultados Con las personas con TEA Ahora estamos Antes nos preocupábamos Que vayan a la escuela O que aprendan O tratan O ver Empezamos el diagnóstico Hoy que nos preocupa Buscarle trabajo Sensibilizar Al mundo Competitivo De la empresa De tal manera Que estamos Con muchísimo éxito Incorporando personas Con TEA Con trastorno del petrocutista A un montón de empresas Sobre todo En algunas empresas Que son poco top Que las personas Que tienen autismo Son de autofuncionamiento Saben dos o tres idiomas Saben procesos Por ejemplo De software Pero también queremos Otros nichos Góndola Supermercado Que también estamos Teniendo éxito Y lo otro que nos preocupa Es morirnos tranquilos Dejar sistemas De residencia De vida independiente Ojalá Yo creo que vamos Por un camino Estuve en Canadá Hace dos años Y en la municipalidad De Winnipeg Por ejemplo En el estado de Manitoba 400 casas Que eran dueños De las personas Con discapacidad Y muchos autistas Sin ningún tipo De intermediación Y tenían autovalimiento En esas casas Y los padres Podían morir tranquilos Bien Me quedaría horas Charlando Pero bueno Quiero hacerte Una pregunta Y yo recuerdo Que en el lanzamiento Del libro Estaba María Kodama Y explicó Que en un cuento De Borges Tiene características Quizá tal vez De autismo Uno de sus personajes Mira Esto fue también De alguna manera Con mucho respeto Hacia el escritor Hacia el maestro También a los Consorcios científicos Que se están preguntando Sobre Borges ¿Por qué escribió eso? En 1942 Se escribe Funes el memorioso En enero Es publicado En el diario De la nación Esto pasaron Muchas décadas Leo Leo Kanner Que es quien describe La primera persona Que lanza Un artículo De donde nace La patología Digamos La etiología Ya con rigor científico Pese a que tiene Muchos antecedentes De la edad media Y antes también Sin embargo Parece que Borges Lo escribe antes No describe El autismo Exacto Pero describe A Funes memorioso Que sería una especie De una persona Con Contea Hoy modernamente Con características Muy genuinas ¿No? Se llama el personaje Cualquiera que lo ha leído Es fascinante Funes el memorioso Le preguntan Y contesta La obra exacta Encuentra Se ingresa A la habitación Que le estaba leyendo Estaba leyendo La época Pretoriana romana Y leía Bueno En idiomas Antiquísimos Que no era De su imaginación Sino que existía Que existían La persona Eso es lo principal Sí, que existían Lo vieron Y realmente Él podía Hacer este tipo De procesamiento Intelectual y mental Que no tiene explicación Como cuando una persona Con autismo Habla un idioma Por ejemplo Y nunca nadie le enseñó Entonces María Kodama Hace 20 años Más o menos Empezamos a hablar De este tema Y ella demoró un poco Bueno, vamos Con mucha seriedad Por respeto al maestro No vamos a lanzar Hoy tampoco Es que lanzamos nada público Pero bueno Este libro se escribió Que es un libro Que habla de los cuadernos De autismo De los cuadernos De apadea Con muchas temáticas Pero estamos escribiendo Un artículo Con un autor Inglés Muy conocido Él escribió Un best-seller Sobre autismo Llamado Adam Feinstein Es muy amigo nuestro Y escribimos Hace 20 años Cosas juntos Y Adam Reunió a un consorcio científico Tanto en Inglaterra En el Reino Unido Como en Canadá Y han leído Este cuento de Borges Y se están conjeturando Hasta qué punto Se puede decir Que Borges hizo Una descripción De un tipo de autismo Bueno, esto es lo que María nos viene Acompañando Muy metódicamente Con mucha responsabilidad Y con mucha seriedad Con mucho conocimiento Sobre todo Digamos Bueno, con mucho Con mucho cuidado Porque estas cosas de Borges escribió autismo No, no es tan así No, no, no Hoy se pregunta Sobre esta obra de él Que es un Bueno, es una obra Que fue un memorioso Es entrar en la literatura Del maestro planetario Podríamos decir Para la Argentina Y bueno Es esto simplemente Y creo que Ahora estamos escribiendo Un artículo justamente Tratando de describir Qué se interpretaría Porque Adam Feinstein Ya tiene un artículo escrito Está Lo va a corregir María Kodama Y vamos a ver Cómo seguimos Hablando de esta cuestión Bien Galibert Yo Un minuto tenés No te quiero dejar ir Porque yo sé Que tenés mucho material Para transmitir Y contame Qué están haciendo En Tecnópolis Qué pasa con la discapacidad Muy sintético Bueno La Argentina El año pasado Fue la primer Cumbre mundial En Londres Entre varios gobiernos Entre el Reino Unido Este año Bueno Digamos El gobierno argentino Se posicionó La vicepresidenta Miquetti De alguna manera Trabajó en esto Y consigue Que la Argentina Sea sede Las cumbres Son cuestiones de Estado Ahora bien Tratándose De la discapacidad Es la segunda cumbre Global de discapacidad O mundial de discapacidad Que se celebra acá Como sede En Tecnópolis La anterior Fue en Londres La anterior Fue en Londres El año pasado En agosto Y este año Es acá Que es el día 6 7 y 8 El día 6 Es la precumbre Es la precumbre Digamos La actuación De la sociedad civil Donde va a estar Muchas zapadillas Del interior Otras entidades De todo tipo De discapacidad ¿Cuál es el objetivo? Bueno El objetivo En realidad Para nosotros Si es la precumbre Es mostrarnos Y vernos Y contactarnos Entre la sociedad civil Cómo estamos La discapacidad En el mundo El segundo día Va a ser un día Más de las autoridades Públicas Y el tercer día Un poco de la familia De esto El objetivo Se trata Bueno Instalar En el mundo Cómo están trabajando Los gobiernos Y para dónde va La sociedad Con el tema De la discapacidad Perfecto Yo te agradezco mucho Y no te quiero dejar ir Pero el tiempo Como dice Mirta Legrán Es más que tirano Bien Vamos a ese corte Te han pedido Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información OnFit La primera cadena De gimnasios Low cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Sí Pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba hotmail.com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com .ar Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales Personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail Karina Uranga Arroba hotmail.com Tema realmente que, bueno, uno desconoce Pero existen, ¿no? El autismo suele ser para la familia, para la persona autista Es realmente una grave enfermedad No todos son iguales Pero la mayoría se sufre mucho Bien, y ya estamos con el doctor Ernesto Versusky Traumatólogo Que va a hablar acerca de problemas de columna Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana María Buen día a la audiencia Siguiendo con el tema del espectro autista Que me pareció muy interesante Una de las características del chico con el espectro autista Es que tiene alterado su esquema Tiene alterado su esquema corporal Entonces es muy común que hagan alteraciones posturales de todo tipo E inclusive escoliosis Que hay que tratarlos de determinada manera O sea, no se puede utilizar corsés así, digamos, masivamente Hay muchas cosas que no se pueden hacer Y a veces inclusive uno tiene que caer en cirugía Por deformidades importantes Yo tengo varios pacientes Muchos pacientes con el espectro autista Que antes se llamaban de otra manera Esto del trastorno del espectro autista Por supuesto yo no soy psiquiatra Pero antes se daban síndrome de Asperger Y síndrome de varios Toda esa patología Hay, ¿cómo se llama? El Reimann De la película Reimann Es un Asperger No, tampoco es un Asperger Pero está dentro de lo que es Los trastornos del espectro autista Así que Un poco quería decir eso Digamos Que es un problema más complejo Que va más allá Del tema psiquiátrico Neurológico Social Sino que además engloba otros órganos Y en mi caso especial En mi especialidad Toma también la columna vertebral Y la postura El doctor Bersuski Bueno, fue jefe de traumatología Del hospital de pediatría Juan P. Garrahan No, no, de traumatología No, disculpa que te corrija En el hospital Garrahan Estábamos divididos Columna por un lado Siempre hago lo mismo Yo era jefe de columna De columna, exactamente Como uno dice traumatólogo Bien ¿Y recordás algún caso en especial? ¿O en edad? ¿De chiquitos? Sí, en general Eran pacientes Ya cuando venían a consulta Eran pacientes adolescentes Ajá Porque es el momento En que las alteraciones posturales Comienzan a estructurarse Entonces Mientras son pequeños 6, 7, 8 años La columna es mucho más elástica Y las alteraciones posturales En general no son fijas Pero cuando ya toman Una cierta edad Ya empieza a estructurarse La mala postura Y ahí es cuando consultan Son en general adolescentes Y decime ¿Cuáles son los problemas Más comunes De problemas de columna? Que vos viste Que se presentan Dejando de lado el autismo En términos generales Lo más frecuente A pesar de No es Específicamente La alteración postural O sea Una columna sana Y el chico Por un problema Psicológico O de otro tipo Tiene una mala postura Eso en general No ocurre Lo que ocurre Es la deformidad vertebral En sí misma O sea Lo que es Las escoliosis Digamos que es Una curva de costado O sea Si nosotros miramos Una columna de frente Tiene que estar Totalmente derecha Una curva de costado Es una escoliosis O en el otro sentido Digamos Si miramos Al paciente de perfil Al ser humano De perfil Tiene cuatro curvas normales Si alguna de estas curvas normales Que se llaman Sifosis O lordosis Están disminuidas O aumentadas Respecto de Algo que se considera normal Eso es lo patológico Les cuento a la audiencia Que yo tengo Fiebre mediterránea familiar Y vengo de familia ¿No es cierto? Que bueno Como dijo el doctor Gallinbert De acuerdo En este caso A la mutación Son los síntomas Por eso es una enfermedad rara Poco frecuente O de difícil diagnóstico Y uno de los Síntomas O consecuencias Es la escoliosis Todos con escoliosis Entonces Bueno Es como para Tenerlo en cuenta Y registrarlo Que un Sí La escoliosis Es una manifestación Es una manifestación De aproximadamente Entre 500 600 a 600 Patologías diferentes La más común Es la escoliosis Idiopática Digamos Que la que es De origen desconocido Mal llamado Origen desconocido Porque sabemos Que son Familiares Que es más o menos El 80% Pero el otro 20% Es una gama Increíble De patología Que puede dar Como segundo Fenómeno Una escoliosis Ahí justamente Es la obligación Del médico Que trata La escoliosis De hacer Diagnóstico De ese 20% Y ser Por ahí El único Referente Capaz De hacer Diagnóstico De una patología A veces Compleja Cuya manifestación Solamente Es la escoliosis Por ejemplo Síndrome De Marfan Bueno Todos esos síndromes Y asociaciones Que son poco frecuentes Pero que Quizá la única oportunidad Que lo De diagnóstico Es que lo haga El médico Que atiende la columna Eso para mí Es una obligación Tendrían que sospechar Primero Porque toda mi vida Me decían No, no, no No hagas gimnasia Porque antiguamente No te muevas No esto No lo otro Porque Mi madre decía Tenés escoliosis De origen idiopática Era como El idiopático Era que Ya tenías Un tipo de escoliosis El idiopático Es de origen desconocido Y lo vengo a descubrir De grande Que no era desconocido Era por FM Por fiebre mediterránea Familial O sea que Que se sospeche Total No importa después Sí, tal cual Sí, sí Porque yo no tengo Digamos Bueno Ya a esta altura Del partido Con los años De experiencia Uno hace los diagnósticos Abriendo la puerta Del consultorio Pero en realidad Lo importante Es que se sospeche Que hay algo Detrás De esa escoliosis Yo tengo experiencias Muy terribles Al respecto A decirle a una mamá ¿Usted nunca escuchó La palabra Marfan? No doctor La chica de 15 años Tiene que tener un diagnóstico Si es un marfano Tiene que tener de pequeña Como una ecocardiografía Sale Digamos O una neuropatía Una degeneración espinocerebrosa No puede ser Que lo haga el diagnóstico Neuropatía Es de origen De origen Neural Sí, cerebral O medular Y muchas veces El diagnóstico Lo hace el especialista En columna Simplemente Porque el pediatra No lo hizo Así que es una obligación Para mí Del especialista En columna Tener un conocimiento De la medicina Lo suficientemente amplio Como para saber Qué pacientes Tiene que Además de verle la espalda Consultar Totalmente Nosotros tenemos Una ventaja Somos Los pocos Pocas especialidades Que vemos al paciente De espalda En general Los médicos La ven de frente Claro Entonces tenemos Una visión No digo integradora Al contrario Digregadora Porque vemos Al paciente Solamente de espalda Exacto Pero digamos Puede ser En un equipo médico Debe ser importante O tendría que ser importante Bien Y muchísimas gracias Versus Realmente tu aporte Siempre valioso Y atinado Y ya estamos Con la doctora Ángela Gómez Que Ella nos va a hablar Acerca del embarazo Yo Ya la presenté Y también Enfermedades autoinmunes Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me reía un poco Con el doctor Hoy es el día De la integración Totalmente Creo que Así como hablamos Que en este momento Estamos pasando Por algunos momentos Muy difíciles Creo que también La visión Holística Del hombre Es una de las Maneras De encarar Lo que hace mucho Que trabajamos En la salud Diferente En este momento ¿No? Como decía Horacio La realidad es que Cuando uno se enfrenta Un paciente Más allá que hay Tantas especialidades Médicas Lo importante es que Podemos formar equipos Que ahora entendemos La enfermedad A veces como un Síntoma nada más De algo más grande Y que podemos Porque los medios Lo permiten Porque la tecnología Nos lo permite Encontrarle muchas causas Que antes No teníamos Ni siquiera Aunque sea Apuntar A ver Dónde podemos Ubicar El problema real ¿No? Vos dijiste algo O sea El hecho de trabajar En forma multidisciplinaria Es muy importante Fantástico Quizás los tiempos No dan Sabemos que En más de una oportunidad Decimos que Siete minutos De consulta No alcanzan Por ejemplo En mi familia No existe Fiebre mediterránea familiar Fiebre no existe Existe Presión arterial Entonces Tener en cuenta El cardiólogo El médico clínico Que una presión arterial Puede ser causada Por una enfermedad Poco frecuente Y no hay pastillita Que se la baje Entonces Hay que estar atento Hay que estar atento Porque hay alrededor De ocho mil enfermedades Esterradas Y poco frecuentes Y como bien decía El doctor Galimber De acuerdo al paciente Son los síntomas Seguramente Bien Somos todos individuos Absolutamente diferentes Desde que estamos Adentro de la panza De la mamá Así que Es importante Poder entender Que lo que no entiendo O lo que me parece Que puede ser De otro De otro conocimiento Buscar al especialista Al referente Al compañero De trabajo Que puede Acompañarlo O por lo menos Resolverle el problema En cuanto Bueno Al embarazo Y Enfermedades autoinmunes También Hemos avanzado En el diagnóstico En el tratamiento De muchas De estas enfermedades A través de los últimos 50-60 años Porque las podemos Diagnosticar Porque las sospechamos Porque entendemos El mecanismo de lesión Porque llegamos A la posibilidad Tecnológica De poder observarlo Directamente Y el avance Tecnológico Nos permitió También Adquirir La droga específica Que también Nos ayuda En cuanto Al embarazo Y autoinmunes Siempre se considera Embarazo De alto riesgo Aquella paciente Que trae consigo Alguna Enfermedad Y se embaraza Siempre En estas patologías Que son crónicas Que se detectan Muchas veces En la juventud O En la adolescencia Lo importante Es Primero Diagnosticarlas bien Segundo Tratarlas Tercero Estabilizarlas Y después Si hay algún deseo De fertilidad De tener Algún embarazo Consultar el momento Oportuno Generalmente Si el diagnóstico No se hace Como corresponde Y no se trata Como corresponde Cursan con picos ¿Sí? Con momentos agudos Y momentos De menor enfermedad La idea Es poder estabilizarlos Porque los momentos agudos Son los que generan Más daño En el organismo Hay muchas La variedad Es bastante amplia Que tienen impacto En diferentes órganos Muchos a nivel pulmonar Muchos a nivel cardiológico Muchos a nivel renal Muchos a nivel dérmico La realidad Es que cada una De ellas Necesita encararse De una manera diferente Se estabiliza De una manera diferente Y cada persona Que la padece Cursa con una enfermedad También de manera diferente Que por supuesto Es una enfermedad Son enfermedades crónicas Que ya sea Por alguna alteración De un gen Ya sea Porque le tocó Y todavía no se encontró Exactamente la causa La va a acompañar Toda la vida El embarazo Tiene un impacto Muy particular En estas enfermedades Así como estas enfermedades Algunas de ellas Tienen impacto Sobre el embarazo Por eso El tratamiento Siempre Se hace En conjunto Con el reumatólogo Con el médico De cabellera De esa enfermedad De esa paciente Si Se puede perfectamente Determinar Un momento oportuno Con una menor dosis De medicación En muchas de ellas Con una fase estable Que debiera ser Entre 3 y 6 meses Libre de fase aguda Como para poder decidir Y encarar un embarazo Y muchos se cursan En muy buen cuidado De muy buena manera La realidad es esa Que la paciente Que decide embarazarse Con una de estas enfermedades Debe charlarlo Se acuerda La menor dosis Muchas veces son corticoides Otras veces colchicina Esto depende De la enfermedad Y se charla muy bien Sin suspender La medicación Que impacto Puede tener La medicación Sobre el embarazo Que impacto Va a tener ese embarazo En esa paciente Porque a veces Por más que esté estable El embarazo Por ejemplo Si la paciente Tiene algún antecedente Con daño renal Puede impactar En su función renal El embarazo Así como es Fantástico Tiene todo un cambio En el organismo De la mujer Específicamente organizado Para que una vida Crezca Con toda su genética Diferente Porque es un individuo Totalmente diferente Dentro de la mujer Que hace cambios Dentro De funciones De órganos Del metabolismo De la mujer Que pueden tener Repercusión En esta enfermedad Por ejemplo A nivel renal Por ejemplo Gómez ¿Qué enfermedad Que padezca la madre Puede Perjudicar Directamente Al bebé Que lleva en la panza? En realidad Las enfermedades Autoinmunes Son como una Para explicarlo Así fácilmente Como una exageración Del sistema De defensa De la madre Contra sus propios Órganos Una que es Común Por ejemplo Lupus Que la gente La puede conocer Que es una enfermedad Que se puede sospechar A veces por lesiones En la cara En la piel Tiene un impacto Muy importante A nivel renal Por ejemplo Porque sus propios Defensas Los anticuerpos Atacan Parte de su organismo En estas pacientes Que tienen Este tipo De anticuerpos Si llegan A tener Alguna crisis Aguda Durante el embarazo Algunos de estos anticuerpos Atraviesan La placenta Y lo que hacen Es poder agredir Algunos órganos Del feto Por ejemplo A nivel cardíaco Entonces Se las tiene Muy controladas Porque si no Se les sube la medicación Para evitar Que estos anticuerpos Avancen Para que no Podan tener Algún impacto Por ejemplo A nivel Del sistema cardíaco Fetal Ahora es cierto Lo que se dice O es un mito Que por ejemplo Cuando existe Algún tipo De estas autoinmunes Y la mamá Está embarazada Es como que El organismo sabio Trata de no bajar Las defensas ¿Eso es cierto? ¿O ocasional? Y bueno En realidad Uno piensa Que el embarazo Es mágico A veces lo es En el desarrollo Environario y fetal Pero la realidad Es que no A veces Transcurre realmente Sin ningún tipo De inconveniente Cursan unos embarazos Muy estables Y muy bien Y otras veces No lo es tanto La respuesta Del organismo Muchas veces Se puede Detectar tempranamente Muchas veces Se puede sospechar Hay estadísticas De respuestas Que a nosotros Nos encanta hacer Y que realmente Nos sirven enormemente Pero a veces Nos sorprende Muy gratamente O muy ingratamente Depende de la paciente Y por ejemplo Cuando se dice Este es un embarazo De alto riesgo ¿Entraría dentro De esta patología? Sí, a veces Suena alto riesgo Como algo terrible La realidad Es que bueno El control del embarazo Ha llegado a ser De tan buena calidad Que se establece En algunos rancos El control del embarazo Adolescente Porque la embarazada Adolescente Tiene una calidad Particular Está creciendo Con un bebé Que está creciendo Necesita una atención Personalizada Alto riesgo Definimos A toda aquella Paciente Que padece Alguna enfermedad Sea la que sea No solo autoinmunes Una paciente Que a lo mejor Tuvo algún problema Cardiológico O una paciente Que es hipertensa Aunque esté estable Entra dentro De lo que llamamos Control de alto riesgo Porque necesita Un cuidado Muy particular Específico Durante el embarazo De las dos cosas Del control del embarazo Y de su enfermedad de base Por eso es tan importante Son tan importantes Los controles prenatales Siempre Porque por más Que uno haya tenido Cinco hijos Y sin problema La preparación ¿No es cierto? Es importante Totalmente Siempre Siempre La idea es que Detectar temprano Ocasiona Para nosotros Una situación De poder tratar De poder seguir Y de poder decidir Exactamente Dónde Y cómo Y cuándo Ese embarazo De terminar Bien Más que clara Y realmente No nos quedó Nada en el tintero Como buena maestra Versusky Yo te propongo Para el próximo programa Para el próximo programa No Para la próxima Vez que vengas Que hables Acerca de Yo vi Un feto Bueno es feo Es decir Un feto Un bebecito Un bebé Que todavía no nació Y que lo estaban operando Dentro del útero materno De Coluna Sí Pero Bueno podemos hablar En el próximo Entonces en el próximo Porque realmente Nuestro programa Llegó a su fin Desde ya Un programa Riquísimo Donde Aprendo todo Gracias a ustedes Me enriquecen Y de esta manera Que me enriquecen a mí Supongo que están Enriqueciendo a nuestra audiencia Muchísimas gracias Por la presencia de ustedes Con respecto a la audiencia Recuerden Los espero La próxima semana En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Todas las abuelas Enriquecen las abuelas Entre las abuelas